¿Por qué se fue ese día a la Plaza Divinidad? Para descargar un poco, mucha rabia como la que tenía toda la gente que estaba ahí. Tratar de poder expresarme. Usted acumuló mucha rabia. Sí. ¿Delán fue despedido o se fue? Me fui, yo renuncié. ¿Por qué renunció? Porque tuve la oportunidad de volar, que era lo que yo siempre había soñado. En Jet. En JetSmart y renuncié por eso. O sea, tuvo la oportunidad de volar y se fue a otro trabajo donde podía hacer lo que usted quería. Sí. ¿Y tampoco eso calmó su rabia? No. No se calmó. ¿De dónde arrastra esa rabia? Desde pequeño. Desde muy pequeño. ¿Por qué, Rodrigo? ¿Qué le pasa? Bueno, yo fui abusado a los 10 años. ¿Dónde? En mi casa. Bueno, no en mi casa, sino en mi barrio donde yo vivía. Contar detalles de cómo ocurrió una vez me dijeron que era abusar de uno mismo. No, no quiero saberlo. No creo que si la gente nos está escuchando, quiera saberlo. Quiero saber por quién y en qué contexto se dio. El contexto es un contexto de niños. Cuando uno tendría que estar jugando a las bolitas, a los soldaditos, que era lo que yo hacía. Alguien cruza esa línea y va más allá. ¿Y usted estaba en su barrio? ¿Dónde vivía en esa época? En Puente Alto. ¿En Puente Alto? Sí. ¿En una población? En una villa. ¿En una villa? Sí. ¿Y el que cruza esa línea quién es? No me gustaría decirlo. ¿Por qué? ¿Lo va a proteger? No es protegerlo. Es revivir herías que son muy profundas. ¿Pero Rodrigo? Es proteger a mi familia. Ah, ¿es familiar suyo? No es mi familiar directo. ¿Es un hombre mayor? ¿Es un hombre de su edad? No, es un hombre un poco mayor que yo. ¿Lo hizo una vez, varias veces? Varias veces. ¿Consentido? ¿Atemorizado? Atemorizado. No, si bien no hubo un forcejeo contra mi voluntad, como es lo que uno generalmente tiene esta imagen del abuso, sí me di cuenta muchos años después, y me atrevería a decir que hace tan solo un par de meses, que sí fue una situación de abuso. Me da decir que hasta hace dos meses usted no la pensó así. Lo normalicé. ¿O sea, nunca le contó a su familia? No. ¿Se lo contó ya? Sí. ¿Ya? Sí. De algo que hemos conversado. Uno va normalizando las situaciones de abuso con el tiempo. En ese momento, cuando sucedió hace diez años atrás, mi familia era muy acercada a la iglesia, de una crianza muy católica, y antes de sentir si alguien me había transgredido o no, yo me sentí tremendamente pecador. Me sentí culpable. Me odié a mí mismo por haber permitido que eso hubiese pasado. ¿De qué se sintió culpable a los diez años? De no haberme negado a esa situación. No sé si lo disfruté o no. ¿Se lo pregunta todavía? Me lo pregunto todavía, sí. ¿Usted me está diciendo que un niño de diez años puede disfrutar de esa situación? Ahora me lo pregunto porque tengo 38, pero en ese entonces lo único que sentí era ganas de suicidarme y ser un pecador. ¿Por qué no se suicidó? Porque siempre tuve el amor de mi mamá y de mis papás de lado, aunque ni siquiera supieran lo que me estaba pasando. ¿Su papá también? Mi papá también. ¿Y por qué si tenía ese amor no se los contó? Por querer hacerme cargo yo solo de mis problemas. ¿Y por qué se sintió que no fue un abuso a como lo rabia? Porque esa situación sí me generó rabia contra mí mismo, de sentirme pecador, de sentirme sucio. Porque si bien, es lo que yo le decía, como que hasta hace muy poco, o al menos yo enmarcaba el abuso dentro del forcejeo, del transgredir. ¿De la violencia? De la violencia, exactamente. ¿Aquí no hubo violencia? No hubo violencia. Hasta, bueno, en ese entonces no hubo violencia. ¿No hubo nunca? A los 22 años, con mi primera pareja sexoafectiva, homosexual, sí hubo violencia. O sea, usted siempre ha estado por debajo, ¿no? O sea, ¿la relación horizontal la tiene? ¿En el amor? La tuve con mi última pareja solamente. Con la que estuvo 14 años, ¿no? Sí. Rodrigo, pero eso no es solo para acumular rabia. Porque usted mismo dice que no hubo violencia. ¿Qué más lo hizo acumular rabia? Muchas cosas que yo creo que son historias que se repiten. El ver a mis papás, esforzarse toda la vida para dar un futuro mejor a mí y a mi hermano. Y que por quedar sin trabajo, le rematen su casa, nos tengamos que ir escondidos, de ver a mi mamá sufrir, llorar por eso. ¿Y usted tuvo que dejar la carrera de teatro? Sí. ¿Eso le hizo acumular más rabia? Más rabia todavía, sí. ¿Por qué no? ¿Usted estudiaba teatro? Estudiaba actuación. ¿Quería ser actor? Sí. Bueno, resultó ser un muy buen actor, ¿no? Lástima que el gran papel de su vida haya tenido estos resultados. No lo busqué. ¿Y usted tuvo que abandonar esa carrera? Sí. Y después, entonces, fue ahí donde usted se convierte en piloto. ¿Primero trabaja en qué? ¿Estudia qué? Ah, primero estudié artes visuales, un año, y luego me cambié a actuación, donde estuve tres semestres. Sí, pero después de actuación. Ah, encargado de operaciones de vuelo. Eso, encargado de operaciones de vuelo. Pero eso no le enseñaba a volar. ¿Dónde aprendió a volar? A volar en JetSmart. Ellos me hicieron el curso para volar. Ellos le hicieron el curso. Sí. Es habitual que las empresas formen a sus trabajadores para tener la licencia de vuelo. ¿Cómo se consigue eso? ¿La licencia? No, como se consigue que la empresa decida, este hombre es capaz. Postulando, con un proceso de selección. ¿Le hicieron exámenes psicológicos? Sí. ¿Y los pasó? Y los pasé. Raro, ¿no? Porque usted todavía tenía la rabia. La rabia que lo llega a hacer esta mentira, ¿no? A construir esta mentira. ¿Y no se le pasó? No. La ahogué muchos años. Y eso es cierto. Entonces ya, está hospitalizado, tiene una recaída. Está en la clínica alemana. Alemana en ese entonces, sí. El 2019. El 2019. El 18 está hospitalizado y el 20 sale. Sí. Y se va a la plaza. Pero entonces usted decide, ya había hecho la mentira, decide seguir con la mentira. O sea, usted no crea la mentira para el estallido social. No. Usted venía con la mentira de antes. De antes. Y usted decide continuar con la mentira. Y se convierte en un nacido manifestante de torso desnudo. Con catéter. ¿Quién le enseñó eso? Solo. Solo. Nadie me lo enseñó ni me dijo que lo hiciera. ¿Usted en ese momento con quién vivía? Con mis papás y mi pareja. Con sus papás y su pareja. ¿Dónde? En Melipilla. ¿En Peñaflor? Melipilla. En Melipilla. ¿No es Pomayre? Entre Pomayre y Melipilla. Ya. Es una casa de campo. Una casa de campo, sí. ¿Que pertenece a quién? A mi papá. ¿A su papá? Y mi pareja. A su papá y su pareja. ¿Los dos la compraron? Sí. ¿Me estás diciendo la verdad, Rodrigo? La verdad. Está en nombre de mi pareja, pero es de los dos. O sea, está en nombre de su pareja, ¿desde cuándo? Desde el... No me acuerdo el año exacto. Pero desde el... Antes del estallido, debe ser del 2018. Desde antes del estallido. Sí. ¿Se la compraron los dos? ¿Con plata de los dos? Hay plata de los dos en esa propia vida. ¿Pero por qué confiar? O sea, usted no está casado con su pareja. Porque nos conocemos hace mucho tiempo. Hay mucho cariño. Y fue una confianza de caballeros. ¿En la que participó su papá? Sí. Porque su papá puso plata. Sí. ¿No le parece extraño? ¿Por qué no está en nombre de los dos? Porque mi papá en el fondo no podía ser titular porque a raíz de cuando lo remataron su casa... Quedó con deuda. Quedamos con deuda y en Dicom, como todos los chilenos que nos pasamos por eso. Entonces está en nombre de su pareja la casa. ¡Ahora usamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!